La palabra a la diputada Clemira Pacheco. Quiere usted la palabra, diputada. Gracias, presidente. Quiero expresar mi preocupación en relación al financiamiento del Biotren hacia Coronel, donde hubo compromisos de gobiernos anteriores y este gobierno también se ha comprometido y hace algunos meses han hablado de que estaría con el financiamiento y con una pronta licitación a fines de este año. Por lo tanto, quiero decir que Ferrocarril de Estado contempla la partida de 32.136 millones de pesos para el plan Trigenal 2014-2016 y que Fesur Concepción contempla la partida de 3.160 millones de pesos. Quiero hacer una consulta a la directora de presupuesto o al ministro que pueda precisar con claridad porque en la partida del Ministerio de Transporte en relación a este tema no está explicitado. No aparece cómo van a estar los recursos para la extensión al sur del Bío Bío hacia Coronel precisamente. Y por lo tanto, quiero que me precisen cuáles son los montos comprometidos para ello y si efectivamente eso está o no. ¿Por qué mi voto en contra de esta partida si eso no está considerado? Gracias. Gracias, diputada Clenio Macheco. Ofrezco la palabra al diputado... A la diputada...